Historias compartidas con Sergio Lapegue Les voy a contar una historia que pude conocer. A mí la vida, a medida que va pasando el tiempo, me va dejando muchas enseñanzas con las historias que puedo dar. Esta es la historia de un pibe, yo era movilero en ese momento, era un pibe que venía al canal a traer los diarios. Creo que tenía 16, 17 años, yo lo miraba todos los días, venía tan jovencito y un día vino y me dijo, yo quiero ser piloto de avión. A los 4 o 5 años, este pibe se convirtió en remisero. El papá era remisero, el papá le dijo, tenemos que trabajar todos acá para poder pagar la comida y fue remisero mío. Yo empezaba a hacer móviles de un lado para otro y me llevaba él con el auto y me seguía diciendo que quería ser piloto de avión. Que con lo que ganaba como remisero, juntaba sus pesitos y con eso se pagaba su curso de inglés porque no había tenido oportunidad de estudiar inglés. Y para ser piloto de avión necesitaba saber inglés. Fue remisero mío casi por 8 años o 9 años. Mientras, seguía tratando de aprender todo el tema del vuelo. El papá le había dicho, ¿qué vas a hacer vos, piloto de avión, si te subís a una escalera y te mareás? Y eso lo incentivó para seguir tratando de aprender. Empezó a hacer cursos pequeños, se los iba pagando con lo que iba ganando como remisero. Estudió meteorología, se convirtió en meteorólogo porque sabía que la meteorología era importante para poder pilotear un avión. Empezó a aprender con simuladores de vuelo. Se convirtió en instructor de vuelo. Pero claro, era muy difícil llegar a pilotear un avión grande. Apenas hacían esos chiquititos que pagaba con lo poco que podía recaudar como remisero. Mientras, era mi remisero. Me acuerdo que ya era conductor yo. Salíamos todos los días a la 1 y media, 2 de la madrugada, después de terminar el noticiero, TN de noche. Y un día me subo al auto y él me esperaba, sentadito, escuchando a un piloto, escuchando como la torre de control se comunicaba con un piloto en inglés. ¿Qué estás escuchando? ¿Por qué no ponés música? No, no, estoy escuchando, pude conseguir las grabaciones y estoy aprendiendo inglés escuchando lo que dice el piloto con la torre de control. Mientras, seguía haciendo remisero. Los fines de semana dejaba el remis y se iba a trabajar al aeropuerto de San Fernando. Pero no como piloto ni nada por el estilo. Iba a controlar el tema de los pájaros. Yo no sabía que los pájaros son preocupantes para el tema de los pilotos que tienen que despegar o aterrizar. Son peligrosos. Entonces el tipo controlaba, sabía la hora que entraba, la hora que salía. Mientras, sabía cómo iba a estar el tiempo porque era meteorólogo. Un día le digo, ¿por qué no me traes tu currículum? Y yo te lo llevo, conozco una persona de Aerolíneas Argentinas, a lo mejor se lo entrego, a lo mejor nos puede dar una mano. Le digo, ¿te parece? Sí. Me dio el currículum, yo se lo llevé. Los llaman de Aerolíneas Argentinas. Imagínate la emoción. Hombre de diario, entregaba los diarios, remisero muchísimos años, dio la prueba en Aerolíneas Argentinas. Lo rebotaron. Pero había quedado ahí arriba de todo. Habían entrado 10, ponele, había cerca de 400 personas y él quedó en el número 11. Quedó ahí. Siguió insistiendo. Después fue controlador de vuelo para una línea privada muy chiquitita. Después organizaba a los comandantes de los aviones y a las azafatas, los turnos, en una empresa chiquitita, mientras trabajaba como remisero todavía conmigo. Pasó el tiempo. Dejé de verlo. Tomo un avión que por suerte el año pasado pude ir a Estados Unidos. Y me emociono, te digo. Y cuando nombran el nombre del piloto, era Marcelo Rao, mi remisero. Piloto de Aerolíneas Argentinas, de Buenos Aires a Nueva York. Imaginate lo que fue para mí. Me golpeé la puerta, ¿no? Se dio vuelta. Yo era tu remisero, me dice. Ahora sigo siendo remisero, pero de un avión. Impresionante. Vos fíjate, la historia que yo te cuento, marca para mí un comentario que es decirse puede. Que si vos tenés un sueño, tenés que caminar hacia él. Y a pesar de los contratiempos que puedas tener en tu camino, vos podés llegar a tu objetivo. Como él llegó a su objetivo, que era ser piloto de avión. Y ahora es piloto de avión de Aerolíneas Argentinas, vuela a Nueva York, vuela a Madrid, se ha casado, ha formado una familia, pero nunca se olvida de sus orígenes. Te lo quería contar. Te lo dice un amigo. Cien.